Seguimos con la música, porque tenemos el gusto de recibir a Patricia de Leo, a Santiago Sirur y al maestro Gabriel Binker. Patricia, soprano, Santiago Tenor y Gabriel Binker, gran pianista, los que lo hemos escuchado. Bueno, aparte, no necesitamos decirlo nosotros, hay que leer un poquito nada más para saber lo que es el maestro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, les contamos que están aquí porque forman parte de la tercera edición de la gala lírica que organiza la gente del Rotary, Rotary Tandil. Gracias, Carlos Sánchez, que es el organizador de todo esto y la verdad que ya se ha convertido como en un clásico. Patricia, Santiago. Bueno, es la tercera vez que venimos a Tandil, la verdad que estamos muy felices, emocionados siempre que tenemos la posibilidad de viajar con nuestro trabajo. Nos da muchísima satisfacción, ¿no? Y la verdad que cuando tuvimos esta invitación para esta primera parte del año, fue como, bueno, una gran adrenalina para los tres. Que ya hemos estado, bueno, sí, como dije antes, la tercera vez. Que ya conocen el teatro, que conocen la gente. El público también, que es muy cálido. Bueno, pasa que para poder escuchar lo que se va a escuchar esta noche, como ha ocurrido en anteriores oportunidades, a ver, hay que ir a Buenos Aires, a Mar del Plata, pero bueno, Buenos Aires es un poco la cuna de la lírica aquí en nuestro país, en Sudamérica. ¿Qué van a hacer esta noche? Porque también el desafío es renovarse, ¿no? Tenemos un repertorio muy atractivo, muy ecléctico, que en esta ocasión, a diferencia de las otras dos, hemos incorporado algunas sorpresas, porque tampoco vamos a decir todo ahora. Pero hay algunas cositas un poco más populares, siempre dentro de lo que es el género lírico. Pero hay algunas cositas que están ahí en el borde con lo popular, con la comedia musical. ¡Ah, qué lindo! Uy, van a hacer algo de comedia musical. Claro, claro. No van a anticipar nada de eso. Sorpresa, tienen que venir esta noche, a las 21 en el Teatro del Fuerte. No sé, me imagino, desde el fantasma de la ópera hasta, no sé. ¿En serio? ¡Sorpresa, sorpresa! Me van a dejar ahí con las ganas. El maestro Binker, un pianista realmente maravilloso. Bueno, ¿cómo es acompañar a esta gente, no solamente acá, sino en distintas presentaciones que hacen en Buenos Aires? Bueno, tanto en este caso Santiago y Patricia son amigos de hace muchos años, aparte de excelentes cantantes, y a veces acompañar a cantantes como ellos se hace todo un poco más fácil. En el sentido de que al conocer a quien estás acompañando hay como un cierto código, una cierta forma de hacer música a la que uno se va habituando, ¿no? Y lo hace más placentero. Pero bueno, el oficio, digamos, del pianista acompañante en este caso, o del pianista a secas, ¿no? Porque en realidad se le llama pianista acompañante, pero en realidad somos los dos o los tres los que estamos haciendo música juntos, ¿no? Sí, claro. Eso es efectivamente eso. Se nota la interacción. Tuve la posibilidad de verlos en la primera presentación y se nota que en realidad lo hacen los tres. Ahí no hay quien acompaña. Claro, claro. Es todo un oficio, digamos, en el sentido de que por ahí mucha gente cree que, por ahí voy a contar algo muy específico, pero que también sirve para conocer un poco más este arte, que se toca por ahí una partitura como si fuera, digamos, una sonata o una obra demasiado grande. Y en realidad muchas veces lo que estamos tocando es lo que hace la orquesta, lo que mucha gente identifica con lo que hace la orquesta en un concierto. En realidad, bueno, esa es un poco nuestra función en todo este repertorio. Nosotros lo adaptamos en una versión para canto y piano, obviamente. Se van a quedar unos minutitos más. Claro. Se van a quedar unos minutos más porque vamos a contarles exactamente dónde y cuándo, dónde y cuándo es la presentación. Desde ya le digo que es hoy, a beneficio del Rotary, en realidad es a beneficio del Hospital de Niños, a través del Rotary, a beneficio del Hospital de Niños de Vilio Blanco Villegas. Gala lírica. Para escuchar estas cosas hay que ir a Buenos Aires, ¿eh? Y hoy ustedes lo pueden hacer acá en Dandil. Yo tengo un sueño, como decía... Martín Lunarquín. Claro. No se podrá hacer algo, no ahora, ni próximo bloque, algo acapella. ¿Y podemos intentarlo? Claro. Claro que sí. Yo sé, esto no son cosas que se piden al aire, pero bueno. Ya no lo trajimos para el maestro, pero por eso decía que se ve el guacapilla. ¿Hay dos copas? ¿Eh? Sí. Uno a medio que me vas a hacer el brindis. No. ¿No se pregunto? Yo pregunto. Sí, ya te las pregunto. ¿Hay dos copas? Sí, hay dos copas. Ya. Ahí vamos. No tengo champán, me quedó el vino de la picada. Está muy bien. Sirve igual. Muy bienvenido. Me vuelvo loco, ¿eh? Bueno, la verdad que lo que vamos a vivir ahora, les puedo asegurar, es maravilloso. Estamos con Patricia De Leo, soprano, Santiago Sirur, tenor, el maestro Gabriel Winker, es pianista. Forman parte de la gala lírica, pero que no van a estar solos esta noche, ¿eh? Esta noche van a estar con el coro estable, dirigido por Annele Moroder. Así que, imagínense, estas dos voces, este gran pianista y el coro estable, esta noche va a ser maravilloso lo que ocurra en el Teatro del Fuerte a partir de la hora 21, el Ecomultimedios acompañando. Yo les decía, ¿no se animarán a hacer algo a capela? Y me dijeron, conseguinos dos copas para brindar. Yo dije, Verdi. Sí, me dijeron. ¿En serio? Sí, claro. Esto es un lujo. ¿Lo pedís? Esto es un lujo. Y a las, perdón, 21 horas, lo piden, lo tienen. Ahí está. ¡Qué lindo! Vamos a escuchar un fragmento, el brindis de la traviata de Verdi. A capela, por supuesto, pero a capela, con estas dos voces no precisás más. A ver. Libyamo, la tazza, la tazza, el cantico, la notea bella, el riso. Impuesto, impuesto, para de eso. Nesco, trae el novodi. Ah, 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 nesco, trae el di. Ah, 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 nesco, trae el di. Ah, sí. Si estaba emocionado con lo que Alcubruni tocaba hace un ratito, bueno, adiós nonino, no saben cómo estoy ahora. No saben cómo estoy ahora. No, fabuloso, chicos, gracias. Gracias por este regalo extra. No estaba previsto, es un regalo extra. Bueno, de eso se trata. Recién venimos de estar, por cierto, ya que nombraste a la directora del Cora, Nelé. Ah, Nelé. Porque acabamos de venir del Conservatorio de Música, de conocer las instalaciones. La verdad que se tienen que sentir muy orgullosos del conservatorio que tienen, de los estudiantes que nos recibieron muy bien. Y también se produjo algo medio así con el brindis. ¿En serio? ¿Qué? Están brindando por todos lados. No, y aparte, muy casualmente, estaban estudiando un autor en una de las... En una de las clases de Historia de la Música, justo estaban estudiando Caccini, que es uno de los compositores fundamentales de la Historia de la Música. Un compositor barroco. Y justo estaban estudiando eso, así que nos pidieron a Marili, que es una de las obras cumbres de Caccini. Y acá nuestra soprano muy gentilmente lo interpretó con el maestro Inker. Lo hicimos a Marili. Fue muy emocionante. Muy lindo, muy cómodo. Pero felicitamos, felicitamos a Nelé, al Coro Municipal de Tandil, con el que vamos a actuar hoy. Y al conservatorio, a su conservatorio. Realmente hermoso. Un lugar hermoso, un lugar donde el estudiante... La pelearon mucho, la están peleando mucho. Lo sabemos. Ayer tuvimos en una cena con ella y nos contó. Y la verdad, es una emoción. Se nota el amor que hay expuesto ahí y el amor que los chicos tienen por ese lugar. Y lo importante es que tenemos que tomar conciencia de lo importante, que es apoyar la cultura. Porque en esos lugares donde se genera la cultura, en los conservatorios, en todos estos lugares donde los artistas tienen el espacio necesario para poder comenzar su carrera, ¿no? De eso se trata. Todos nosotros, y también hablábamos porque tuvimos una charla con los estudiantes, a veces el artista es un iceberg. El iceberg es, uno ve una partecita abajo, sigue todo, como toda profesión. Porque justamente hablábamos que muchas veces a través de las redes nos dicen qué don, qué don, qué don. No es un don. O sea, el tener que trabajar de esto implica muchísimos sacrificios y la voz del cantante de ópera se forma, son años de estudio. Es como un instrumento, como un pianista, como un violoncelista. O sea, realmente necesita mucho tiempo de estudio para después, bueno, tener un, bueno, como toda profesión. Lo que pasa es que a veces quizás en el arte se cree que solo con el don basta. Y yo creo que estamos equivocados. Vamos a recordar entonces, dónde y cuándo, se los ayudo yo si quieren, hoy. 21 horas en el Teatro del Fuerte. No se lo pueden perder. Van a estar. Las voces que escucharon, Patricia de Leo Soprano, Santiago Sirur, tenor, el maestro Gabriel Pinker en piano, y el gran coro, que es un lujo para Tandil, para nosotros es un orgullo, el coro estable, dirigido ahora por Anne L. Moroder, va a explotar el Teatro del Fuerte. Es a total beneficio del Hospital de Niños, gracias a la gente del Rotary Club Tandil, que hacen esto todos los años y es un verdadero placer. Gracias a los tres por venir. Muchísimas gracias a Carlos Sánchez también, que ha quedado detrás de los micrófonos por allí. Hoy a las 21, entonces, a beneficio del Hospital de Niños, esta gran gala lírica aquí en el Teatro del Fuerte.